Hola y muy buenas a todos equipos, somos Alex y Mario de Formula Sport y hoy Mario vamos a ver cómo golpear de falta vamos a ver la técnica adecuada para que el balón sobrepase la barrera vamos a darle de distintas maneras y en función de la distancia y vamos a ver cómo dominar este golpeo que tanto nos encanta ver en partidos y hacerlo en directo, así que nada Mario vamos ahí, vamos a practicar, explicaremos ahora las cositas y nada vamos ahora equipo los goles de lanzamiento de falta son sin duda momentos de gran belleza tanto para quien los observa como para quien los ejecuta en el terreno de juego en esos instantes la atención se centra por completo en el lanzador otorgándole un protagonismo único independientemente de la posición que ocupes en el campo ya seas delantero, centrocampista o defensa dominar la técnica de golpeo en un tiro libre es una habilidad que te destacará sobre el resto la técnica es clave, está claro que la única forma de mejorar sobre todo en los golpeos, en este caso en el golpeo de falta es ponerte delante con el balón de la portería y practicar, no queda otra así que es cierto que el tiro de falta es un golpeo que bueno depende un poco de cada persona como ya habéis visto, Messi tira de una manera Cristiano Ronaldo tira de una manera Beckham en su momento es decir, es un poco buscar tu técnica favorita pero lo que está claro es que no es lo mismo encontrarnos a 20-25 metros que encontrarnos a 30 metros de la portería por ello tienes que practicar las diferentes posiciones del campo y encontrar la mejor manera de meter gol imagina un tiro cerca del área donde la distancia entre tu golpeo y la portería solo te permite golpear con rosca o al palo del portero en esta ocasión nos centraremos en el primer escenario técnica de golpeo ¿cómo golpear? el tiro con rosca similar a un centro pero con un golpe distinto es clave para superar la barrera ¿veis esto? es la barrera, ¿vale? es el primer objetivo que debemos evitar cuando no dominamos esta habilidad es muy importante que si trabajamos con la barrera el primer objetivo no sea reventarla e intentar meterla por la escuadra el primer objetivo va a ser siempre que independientemente desde donde golpeemos el balón consiga pasar la barrera y que consiga ir a portería, ¿vale? es lógico que al principio pues la intentemos picar que solo pase dicha referencia pero según vayamos mejorando y veamos que estamos consiguiendo que el balón ya sobrepasa esta limitación vamos a poder ir añadiendole la potencia que necesitemos, ¿vale? así que no os preocupéis si en las primeras sesiones el balón va pues muy flojito intentar colocarla bien a la escuadra y poco a poco vais a ver que le vamos a poder añadir potencia en función de cómo coloquemos el pie la pelota debe descender a medida que pasa por encima de ella utilizaremos la parte interna del pie aunque ajustaremos la potencia modificando la inclinación y el bloqueo del pie respecto al suelo y la carrera hacia el balón parte del balón golpear en diferentes áreas para lograr distintos efectos la elección dependerá de la parte del pie utilizada si le damos muy abajo el balón subirá demasiado el golpeo ideal sería en el centro del balón incluso por arriba si queremos que rote sobre sí mismo y baje violentamente en función de dónde nos situemos o de dónde se provoque la falta tendremos que golpear de una o de otra forma habrá momentos en los que podremos tirar con efecto y con poca potencia entre comillas y habrá momentos que si estamos más alejados tendremos que cambiar esa rosca esa precisión por más potencia cuanto más nos acerquemos podremos golpear más flojito simplemente quizá habréis visto clips de Messi que únicamente la pica pasa por encima de la barrera y la coloca en el palo opuesto al portero y entra esto es porque estamos relativamente cerca y solo con paso de la barrera el portero no ve no tiene la referencia al balón y tarda en reaccionar ¿qué pasa? que según nos vamos alejando tenemos que cambiar esto por un golpeo quizá más de empeine que nos permita imprimir más potencia al balón puesto que el portero tiene más tiempo para reaccionar así que es importante equipo que juguéis con estas distancias para saber si tenemos que utilizar más precisión o más potencia pide apoyo mantenerlo en paralelo al balón evitando excesos hacia adelante o hacia atrás posición del cuerpo variará según el tipo de golpeo buscando una posición equilibrada o inclinada hacia adelante para que el balón descienda al pasar la barrera ángulo respecto al balón y a donde apuntamos variará según nuestro estilo de lanzamiento y tipo de golpeo pues nada Alex ya hemos visto la técnica adecuada los factores que debemos tener en cuenta cómo debemos practicar a pasar la barrera porque si no pasando la barrera está complicado pero bueno ya hemos visto las cosas para ser un buen tirador de faltas ¿no? exactamente Mario el secreto como decimos en todos los vídeos de Forum Sport es la práctica entrenar cada día y poco a poco vamos a dominar cualquier habilidad pero bueno también es importante elegir bien nuestro par de botas en este caso Mario como ves el campo de hierba natural el campo de la L4 Academy que es donde entramos a un montón de futbolistas pues hierba natural es importante elegir bien los tacos ¿cuál sería el ideal para este campo? a ver a ver unos buenos tacos de mixto a mí me gusta jugar con mixto porque las de aluminio sí que es cierto que soy un poco delicado y me hacen daño a la planta entonces las que son solo únicamente aluminio pues bueno prefiero las mixtas pero también que quedarían super guay tener las nuevas Predator de Mellingham a ver unas Predator de Mellingham ahí con el taco mixto ojito ¿eh? para el buen golpeo de balón para el desplazamiento de balón de pase largo y demás para todo lo que viene a ser un buen contacto para envolver la bolita viene bien exactamente es importante que además de elegir bien el taco estemos cómodos con ella y es verdad que pues hay unas botas que son una pasada en Ford Sport y oye podéis adquirirlas desde la web yendo a la tienda y elegir vuestro modelo favorito exactamente y bueno si queréis ver más vídeos aprender más con nosotros pues podéis entrar aquí en Ford Sport.com nos vemos nos vemos chao chao